Tu 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 Que amiga se siente aquí Que amiga se siente aquí Que amiga se siente aquí Bueno Hay aquí algún presente que quiere pedir esto que hable ahora o que calle para siempre Yo querido Faye No Es que siempre me arruina lo que tengo que arruinar pero esta bueno Termino de decir, terminalo Usted Que dice el público que se salga la Aileen o que no se salga Si que se salga Gracias Aileen Otros dicen que no se salga No Ya Aileen digamos que Adiós Adiós Te amo No Adiós 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 No 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 Porque hay una canción que se llama Pero a mi mamá me rebañamos mucho Porque era rock and roll Yo cuando tenía mi pelo largo Me ponía el pelo largo Me pintaba las uñas de negro Y así Y así Porque a mi Fíjate que a mi mucho me gustaba cuando iba a conciertos En mi época de estudio Que tiempos Que tiempos Tiempo que no volverán Pero a usted porque le gusta escuchar rock and roll No entiendo nada de eso Porque una vez estaba enfermo mi hermano Ya lo explique Y a él le gustaba mucho el rock Y me fue escuchando el rock Me escuchaba Me gustaba mucho el rock nacional Cuando estaba Ricardo Andrade Cuando estaba La tona Extinción Bohemia Había de preguntarle Todas las rodillas No 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 A cada uno le gusta Cada clase de música A Miguel le gusta rock A mi me gusta Hablando lo que es A mi me gustan las canciones de BTS ¿Qué son BTS? Son unos coreanos Los chinos Los chinos Los chinos Los chinos Los chinos Los chinos ¿Cómo es que le entiende a los chinos? ¿Cómo es eso? Que alguien me explique ¿Por qué no cantan en chino? Es que no es solo escuchar una canción Uno tiene que saber ¿Qué es lo que dice la letra? No es normal No es normal Ajá Esa canción es la que me gusta y me relaja Porque habla de amor y amistad ¿Escuchas? Y yo Los chinos Esas son como los BTS boys Solo que en chino Pero cantan en inglés Bueno, si las canciones ¿Pero cómo es que le entiende a la iglesia? No Son chinos Pero cantan en inglés ¿En español? ¿Verdad? Sí Tienen música en español Qué raro No mucho acérdico Pero ¿Nos van a crecer música? No es maravilloso Me gusta hacer música de Jacky Banda Reggaetón Bachata ¿Cómo se usa? Pero música que más o menos la entendemos la letra A mí me gusta el rock en inglés Rock en español Me gusta el black metal Death metal Speed metal El todo que termina en metal Me gusta también la bachata Me gusta también cuando hay que bailar Bailar O sea, yo escucho todo tipo de música Depende del estado de ánimo que esté Así escucho mi música Si estoy así Si estoy así De que no quiero saber nada del amor Pongo rock Si estoy que quiero saber algo de amor Pongo Pongo otras canciones Es porque yo me he dado cuenta Cuando comienzan Yo me voy afuera Yo me voy afuera Y nos vamos para afuera Es que uno siente que se le estalla la cabeza a usted Usted que no sabe escuchar buena música No entiende Y uno ya no aguanta estar adentro Mejor Vamos por ver Un día Un día Un día ya iba a llorar yo por su música ¿Por qué? Muy sentimental No No Es fuerte Es que donde uno va Ahí está la bocina del carro En cambio Como usted va adelante Ahí tengo mi bocina en las patas Ah pero no se escucha las cosas Ah pero no se escucha las cosas Ah pero no se escucha las cosas Ay disculpen otra vez cuando les duele la cabeza avísenme así lo mando para atrás Va Mira pues eh Como se llama Ahorita eh El sentido es de que pues ya digamos así Ailing Se nos va Se va a estudiar Va ahí está bien Va ahí Si de que Es por causas buenas Sí Buenas causas Fíjate que te tengo dos noticias Una mala y una buena Bueno más mala mala las dos Pero vos decís que qué crees la menos mala o la más mala No Pedí la mala Ay eh Anda traeme el cuaderno Ahí está Es en la Yo digo pedí la más mala porque Si te va a desanimar Si te va a desanimar Si te viene No vos decís que eres la más mala o la menos mala Mejor decime las dos y a ver cuál de las dos yo Yo digo No porque Por eso te estoy diciendo Que vas a querer primero Que te digas Por eso te estoy diciendo Que vas a querer la más mala o la menos mala Que te digas primero La más mala La más mala Esperame Es que Creo que no Tú abrirla Tú dices abrirla Ay Qué grande ¿Qué crees que le abrirá? No tengo idea Ay ¿Qué crees? Dios ¿Qué crees? Ay No es como que en suspenso Cero Bueno Bueno La va a ir a pedir la más mala o Sí Porque O sea Ya es buena o que es algo bueno Entonces no hay maledad Ay Estás alejando como que te diga la La alegría La Acá Veo un papón Ay No ¿Qué crees? Pues sí ¿Cuál es la más mala o la menos mala? La más mala La más mala La más mala Ahorita 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 vamos Te recordaba que a veces no te dio el telere va 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 Ajá Para tus útiles Y para Para tu mochila Eran de 800 quetzales Pero ese día casi se gastó los 895 Entonces Aquí está el resto de tu ayuda Ahorita Ahorita Mejor me empiezas a reír Pero yo como dice la gente que yo todo hueveo es mejor ser caballo Yo ni cinco quetzales me Ahorita va diciendo Ahorita me hubiera llevado el teletorio Ahí me lo dejaba Tu hubieras preferido morir y no llevar el teletorio Si Pero cada vez era el dinero Y como chingado le iba a dar el dinero si ya se iba a morir Se lo mataste a mi mamá Se lo mataste a mi mamá Ay Te largo se le diría yo de esos 800 a tu mamá Pues sí No Bueno Adeline ¿Cómo se llama? No No la verdad Esa es la más mala Esa es la más mala Que se gastó Se gastó Y la menos Y la menos mala Que te sobraron cinco pesos Para que compres tus lapiceros Aunque sea Porque los lapiceros Ahorita cuestan Tres ya no cuestan Va Un lapicero Y un borrador Ni un borrador Ni un borrador Bien El borrador no vale dos Unos cincuenta Mira Está llorando de la tristeza No Es que no llores de tristeza A mi tanto a reír Yo termino llorando No ¿Quieres llorar de la tristeza? ¿Qué? ¿Qué? No No Pero por lo menos Esto viene gracias a la A mi prima Va a los 800 que sale Entonces ahí está tu cinco Decirle No Obviamente tienes que agradecer Porque fueron 800 Que se han gastado ahí No No Fue para tu bien Para tu bien Esto es la prima No 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 Muchas gracias a la prima Por mandar esos 800 que sale Y también gracias a Miguel Por haberme llevado Al san Antonio Como dijo Mel Este Aquí están los Cuatro No 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 Este Muchísimas gracias a la prima No 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 Igual Y Y A Te Ent część Si Dice Pagar no me arruiné de mis sorpresas bueno la verdad que dice que el temproto 100 que sale la quincena pasada más bien entonces también te va a descontar de tu sueldo, ahí está y los cinco que salen son niños, y los cinco que salen no te van a alcanzar parate aquí ve, parate aquí, parate aquí ahí, enseña pues, parate aquí, parate aquí, ponete de frente, ponete de frente por favor y lees en voz alta que es lo que dice ahí es que tanto tiempo de estudiar y ni leer es que no hay mucho sentido, ¿se lo entiende bien? ¿qué dice ahí? lees bastante lo que dice ahí dice ay no lees ay no lees ay no lees no puede ay ni lo puede dice te lo voy a leer yo dice yo lees lo puede lees lo ve parate ve vamos a secar va vaya dale ve dando alegría o dale ve dice te engañé, yo te puse lo del sanatorio jajaja esa se le cortaba se le cortaba se puso nervioso y ahora que significa eso? ahorita agárrate los cinco pechales no dame mis cinco pechales no dame mis cinco pechales acabamos de usar cuentas díganse ah mira, ya tomo nada más ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir ahí? ay no ¿qué quiere? díganlo ¿en pos alto? 12 ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? no lo mires miré ya ¿qué quiere decir eso, Eli? que me pagaste el sanatorio y los 800 que mandó la prima está allá ¡es! ¡es! un aplauso para Eli los 800 que sale lo que se gastó en el sanatorio le dije a Eli que era cuenta mía o sea que yo se lo iba a pagar a ella entonces aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ya estoy diciendo malas palabras ya estoy diciendo malas palabras yo el padre se huevió los 100 que chales ya venga sé que me juzguen me critiquen esto no es vida 100 200 300 400 400 500 600 700 800 pone tu mano fe 100 200 300 400 500 600 700 800 ahora sí que tienes que decir respirese ahorita que vayamos a la nueva vamos a hacer un video ella va a hacer un video de que es lo que va a ocupar con eso porque fue especial y específicamente para sus útiles para lo que me estabas diciendo ahorita que es lo que es mía no como te sentís inclusive ahí ay no pero la verdad me siento súper feliz porque la verdad hasta ahorita recibí yo una ayuda y muchas gracias a la prima por haberme mandado este dinero para mis útiles porque la verdad ya les habéis diciendo a niña que me echan la mano en comprar tan siquiera mis útiles y ya después iba a venir yo con la escuela lo demás pero como digo muchas gracias a la prima y que Dios la bendiga y estoy muy feliz por haber recibido estos 800 hospitales ¡Bravo! es la primera ayuda en el hospital la primera y esperando que sigan viniendo y no que sea la primera y la última pues yo creo que sí no pero si quieres seguir apoyando a Adel y con su estudio y todo pues es una patrulla que bienvenida y que pues que se ha ganado cariño de todo va no es por lo digamos así de que hablo de todo va se ha ganado cariño por la gente que aquí está bien para cada quien se gana su público va y pues no más Ayrin pues que disfrute de eso va y ahorita que vayamos para allá vamos a hacer un video donde ella va a comprar sus zapatitos su ropa, su vestido, su calceta, sus útiles, sus calcetas o sea para lo que ella necesita ya que lo que ella le sobra entonces ella ya por su cuenta pues o no se te puede mandar sus útiles entonces ya le puede comprar sus zapatitos sí porque esto es un gran gasto verdad y que bueno Ayrin que hayas recibido esta ayuda de Adel ganero por vos porque sé que es algo que te va a servir de mucho para tus estudios que están todos queridas y de cara a todos los días yo te voy a hacer sí Ayrin espero de que le eches ganas pues no que te quedes a media con tus estudios verdad echarle ganas ya que es un buen inicio ajá ya es un buen inicio verdad así que echarle ganas no te quedes a medias y ya digamos así de que de su sueldo ya no tiene que tocar a ella nada a ella le puede pensar por otra cosa y ahí yo le puedo apoyar o sea de parte de mía ya lo voy a apoyar en otra cosa de repente tal vez el otro mes pues no tiene esto o apoyarle no sé en otro par de zapatos no sé ahí sí que yo también lo voy a apoyar en algo para que no se vaya a hacer de aquí va y por lo menos digamos así que sea como sea cumplido el cometido va de que por lo menos ella estuvo aquí con el tiempo porque ella quería para sus estudios y pues gracias a la prima que le apoyó poder los 800 quetzalotes va y la verdad que yo creo que si creó la si creíste que yo te iba a poner lo del sanatorio con ese dinero yo creo que iba a llorar de coraje porque iba a llorar de coraje y de tristeza pero a la vez de tristeza y a la vez de alegría no, yo pienso que es de coraje no tal vez de tristeza porque ella como que ay por qué pero si no le iba al sanatorio si hubiera pasado algo más bueno chicos entonces vamos a despedir este video y ya en el siguiente vamos a ver que es lo que compra el coche por su dinero no 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 no